... Creemos que es muy importante que la ciudad sea ya para los peatones y los ciclistas y todo esto, pero tiene que ser de una manera regulada y que todo el mundo sea consciente de la convivencia dentro de la ciudad. Entonces, el ser precavido, nuestro taller, por ejemplo, se llama Festa Visible, en castellano sería hazte ver, la necesidad de hacernos ver cuando vamos en bicicleta o vamos caminando, para que los demás también, para tener una convivencia sana y que no tengamos ningún accidente. ¡Gracias! Y pensamos que para cuando llegue el momento vamos a disponer de más de uno disponible para participar en las Olimpiadas.